Ahí está, échale el asa Ahí está Nosotros amigos nos encontramos en Tamaú Vamos a hacer unas tomas aprovechando que venimos a hacer unos mandados Es un hermoso pueblito entre montañas y pues hace un poquito de frío por la hora en que vine Y pues me voy a comer un talludo Acá en Tamaú Vean este hermoso árbol amigos Saludos y bendiciones